Qué bueno que te encuentres para tu casa, Iba. Ay, yo voy de camino porque no creo que se me... Ah, lo que te pedí. Ajá, el producto te traía como... O sea, nunca lo llegaste a traer y te lo traje ya. Sí. Porque quiero sacar ya los pedidos que tengo ahí en la casa. Pero no sé si andas vuelto de 1 o de a 20. No, Fernando. Nada, nada, nada. Pues entonces yo después te lo voy a pagar o no sé si vas a llegar después a la casa. ¿Y no puedes ir ahorita? No, es que muy precisa, no me gusta. Voy a ver a mi novia y no me gusta dejarlo mucho tiempo solo, sabes cómo soy. Bien, que sé cómo sos. Entonces me lo pagas después, tal vez. Sí, si quieres, vámonos y... Sí, ya me voy a estar a la casería, tengo un montón de pedidos. Pues sí, voy a esperando a mi novia. Ahora me va a dar si se va conmigo para la casa o no. Sí, va con vos, ¿cómo así? Sí, o sea, me voy a acompañar con ella. Bueno, yo ya se lo propuse, va. Y solo es, falta que digas si sí o no. No sentís que te estás precipitando mucho. Tú te vas a sentir mal lo que te voy a decir, pero mira, yo siento que te estás precipitando porque mira, la lucha es algo celosa. Pues sí. Tienes que pensar bien las cosas y no después te vas a arrepentir. Yo sé que es celosa, pero mira, yo así la quiero y o sea, como dije la canción, hay que comprenderla, solamente amarla, la verdad. Pero el problema es que después te vas a arrepentir y ya sea demasiado tarde. Yo he visto personas que se precipitan mucho a hacer las cosas rápidamente. Pero vos sabes que el que no arriesga no gana, pues. Lo único que yo sé es que el detalle es que ni vas a salir ya a fregar ni a disfrutar. Ya, ya, ya está bien. Mi amor, nos vamos. Pero pues espérame, estoy hablando con mis amigos. Nos vamos. Nada, pues ahí lo da. Dale, dale, que te voy a ir. No me gusta que te voy a ir con ellos. No entiendo qué estabas haciendo ahí con ellos. Mi amor, solo te estaba esperando. Esperándome ahí con ellos. Obviamente. Sabes que no me gusta que te juntes con ellos porque ellos solo sirven para meterte cosas en la cabeza. Además, yo bien noto que a ellos no les caigo bien. Ay, mi amor. ¿Qué no te pueden decir de mí? Yo es que voy siempre con tus cosas. Es que no es siempre con mis cosas, simplemente me gusta decirte la verdad. Nos vemos. ¿Cómo que nos vemos? ¿Cómo que nos vemos? La estoy saludando, mi amor. Sí, pero eso no es un saludo. Te dijo adiós. Vos tenías que contestarle adiós y ya. ¿Ves cómo haces que me ponga? Hasta vi cómo la miraste. Obviamente con los ojos, ¿qué crees que la mire? Sí, pero la miradita sí que hasta te brillan los ojos. Ay, mi amor, no sigas con tus escenas. Ay, hombre. No, amor. Es que las cosas tienen que ser, o sea, diferentes. No tenés que... Mi amor, vámonos. Ves a estar peleando por tonterías. Todo esto por tonterías. Ay, mi amor, ya. Yo no te quiero perder. Mejor dígame, ya sigo ese conmigo. Ay, mía. Sí, lo estuve pensando bastante. Sí, sí. ¿Y cuál? Ahora mismo. No, ahora mismo no puedo, pero... Bien, mi amor, ahora. Ok, voy a llegar a mi casa, voy a visitar las cosas y luego voy a ir a vivir con esto. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vas? Hablamos con mis amigos. Pero no me habías dicho nada. No, ¿y para qué te iba a decir? Para que me arregle, para ir con vos. Espérame, me voy a ir a arreglar. No, no, no voy a ir conmigo ahora. ¿Por qué? La última vez que fui, te llevé. ¿Qué pasó? Me haces pasar vergüenza, mi amor. O sea, no me dejaste disfrutar con mis amigos y además ahora es día de solo hombres. No va a haber ninguna mujer. Solo hombres. Solo hombres. O sea, no queremos nada de mujeres, nadie. La queremos pasar bien ahora. O sea, que vos fueras y te comportaras como la gente, sí, pero no, siempre digas, ah, ¿pero por qué me decís eso? Ya te dije, si me vayan a estar llamando en mis teléfonos, me voy a dejar a mi casa. ¿Seguro que solo hombres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué están haciendo? ¿Qué vos? Ah, aquí, traiendo. ¿Voy a las nenas? Porque yo sí vengo a ver las nenas. ¿Y ustedes son casados? Nosotros no, este sí, este. Solo yo que estoy acompañado. No, este no les es infiel a mi mujer. No. Este no les infiel por nada, oye, este. Este está bien hecho leña. Este está molado con la mujer. No, no, yo que vos, yo sí les voy a limpiar, porque yo veo nenas aquí, nenas por allá, y pues, pues sí, y que no vamos a ir por allá abajo, a caminar, o a ver con él. No, no, nosotros aquí no estamos siempre. Solo hablando, tío, lo que nos ha pasado. ¿Qué es tu mujer, bro? Y ya está, hasta qué punto has llegado vos, mujer. Ah, mi amor, ¿es qué? No, mi amor, nada. Mira, yo, neta, que te digo que yo estoy aquí con mis amigos, que solo estamos esperando a nuestros amigos para irnos allá para la casa de este. Que vamos a estar allí, tomarnos una soda, café, qué sé yo. Y vos, no sé, por qué sos así, no me das mi espacio. Vamos, 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 ya lo busco por allá. Pues, imagínate, me se ha pasado una vergüenza. Y mira, yo solo quería pasar tiempo con vos también y con tus amigos. Pero si paso tiempo con vos en la casa, salimos, hacemos un montón de cosas juntos y no me puedes dar un pequeño espacio para estar yo con mis amigos. Tengo miedo de perderte, mi amor. Pero es que así si me perdiste ya, ya sabes que ya esta es la gota que arremó el vaso ya, y ¿sabes qué? Porque creo que esta relación ya no tiene ningún futuro, la verdad. Y me voy a estar pensando con mis amigos relajados y todo, y vos venís con tus enseñanzas. Mi amor, pero no me digas que esto va a terminar porque yo no me soportaría, yo me muero. Y esto se va a terminar y solo vas a mi casa con dos cosas. No, mi amor, por favor, por favor, no te vayas, mi amor. ¿Ves cómo es esa que me ponga? Hasta vi cómo la miraste. Con los ojos, obviamente. Y hasta qué punto has llegado vos, mujer? Y eso. Y un Daniel trafico.